El primer día es el día para los últimos años Tenemos ajustes, detalles y son días tranquilos, el movimiento fuerte arranca el sábado en general y vos tenés distintos públicos, capaz el fin de semana lo que es chicos, empiezan las vacaciones de invierno, público en general y ya a partir del lunes te diría que tenés que empezar a tener las visitas de productores, gente más del palo. Bien, por otro lado estamos en un año que justo hablábamos fuera de cámara, veníamos bien con el tema precios, pero las lluvias no paran, estábamos con algunos problemas. ¿Cómo ves al negocio en sí y cómo crees que va a ir de acá para adelante? Sí, venimos de un buen semestre, la verdad es que hacía varios años que no teníamos un semestre tranquilo en cuanto a sustos de precios, caídas, desplomes. La verdad fue un buen semestre en lo que es compra-venta por ahora. Sí, obviamente la contracara fue como decís vos, el tema de lluvias. Obviamente depende de cada zona, hay zonas distintas con distintas problemáticas, pero en líneas generales la lluvia creo que es el tema del semestre. Por un lado todavía maíces sin levantar, maíces que no se pudieron levantar nunca, complicaciones a veces para sacar los terneros de los campos durante lo que fue el destete y en los engordes a corral y este barro continuo en épocas con frío me significa una pérdida de eficiencia importante. Es el animal estresado, mojado, barro. Los días cuando no llueven como hoy no secan porque tenés alta humedad, con lo cual es todo un desafío el trabajo. Bien, ¿qué esperan como cámara de esta muestra, de esta Palermo? O sea, ¿cómo esperás encontrarte el último día de la muestra? Sí, nosotros lo que estamos, este es el tercer año que estamos, muy contentos con la experiencia y la verdad que hacemos un mix de cosas. O sea, tenemos mucho trabajo, en realidad el 70% te diría apunta a los chicos y a la gente acá de la ciudad para que conozcan un poco de dónde se produce la carne que consumen todos los días, así que en realidad apuntamos a eso. Tenemos después algún evento con socios y con ustedes, con la prensa, como para afianzar esa relación, pero principalmente nos enfocamos en la gente del día a día, así que esperamos nada, que pase la gente, que lo disfrute, que los chicos jueguen y nada, poder pasar parte de las vacaciones más cerca al campo. Muy bien, Rodrigo, la verdad te agradecemos muchísimo. Es muy interesante que en Palermo, que es una muestra ganadera de tanta tradición, esté el Fildot, que hoy la verdad que gravita mucho en nuestra ganadería, así que bueno, te agradezco mucho. Gracias a ustedes por pasarnos a visitar.